Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. La izquierda se va para la derecha. Ya no lo soporto más. Oigo piqui, piqui, piqui por todos lados. Ahora Johnny Junior os va a demostrar el arte del carillón. De cuello, ¿vale? Gracias, gracias. Espera, papá, no cortes. Y ahora os quiero decir que leáis a la pregunta, por favor.